Hola, amigas, amigos. Estoy muy feliz aquí haciendo un video aquí del periodo 8. Quería hacer un video en español porque estoy tan emocionada. Tenemos un nuevo catálogo. Y con un nuevo catálogo quiere decir que tenemos productos nuevos. No tengo todos los productos nuevos aquí a la mano porque son tan nuevos que yo ni he recibido. Pero estoy muy emocionada. Aquí en mi mesa tengo ciertas especiales que están promoviendo Princess este mes. Si le interesa un producto, mandame un mensaje. Voy a poner mi número de teléfono en los comentarios. Y también voy a poner el enlace al catálogo porque está muy bonita. Tienen nuevas, varias nuevas colecciones. Tenemos el de Marbella. Sacaron una colección que se llama Ruby. Y también Winterberry. Y también tenemos otra nueva colección que se llama Princess Heritage Signature. Entonces, una nueva colección. Si quieres ser anfitriona de una fiesta, si le interesa especiales de cliente, no requiere compra a precio regular. No requiere y también este mes tienen compra una cosa, la otra cosa va a ser de 50% de descuento. Y ese es precio regular. Entonces, es un favorito de muchos. Y otra cosa emocionante que son tantas cosas tan emocionantes. También tenemos lo que es el regalo sorpresa. Y lo que eso es, es cada compra de $40 dólares, usted puede pagar $11 dólares para un producto que puede tener un valor hasta $144.95. Entonces, es una manera de llenar su cocina. Otra cosa, si le interesa inscribirse, si quiere, hay muchas personas que se inscriben, quieren llenar su cocina, quieren ganar dinero extra, quieren ayudar a sus esposos con los biles. Si son madres solteras, quieren ganar un poco más aparte de sus trabajos, yo estoy aquí para ayudarte. Puede formar parte de mi equipo y yo le ayudo. También, no sé dónde estás ahorita, pero si me estás viendo de México, también hay oportunidades que se inscriben a la compañía. Apenas abrieron plataforma en el periodo 7, en el mes pasado, para México. Entonces, solo era el norte de México. Ahora, norte y centro de México incluye. Entonces, me puede mandar un mensaje también por WhatsApp. Me puede seguir en Facebook, Tiffany Princess House. Me puede buscar ahí. Ahí pongo información. Me puede mandar un WhatsApp desde México ahí de la página, si le interesa también. Y ahí le ayudo con mucho gusto ganar más dinero, llenar su cocina. Y, bueno, no puedo esperar a recibir sus mensajes. Y, bueno, me dio mucho gusto y espero sus llamadas. Hasta luego.